Por acá el tema musical de Víctor Arcia, Remedia Naranja. Bienvenida. Bienvenida. Filmaciones Robles. Humildemente. Amén. Música Yo te quiero amar, solo te pido que me dejes conocer el fondo mismo de tu alma. Música Yo te quiero amar, y así también quiero que me ames de corazón, motivado cada día más. Música 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 Con abrazos te voy a animar Mi media naranja, mi corón de azúcar Por siempre te voy a amar Si, con la señora Robert El remate, ahí Porque con besos y caricias Con abrazos te voy a animar Mi media naranja, mi corón de azúcar Por siempre te voy a amar Por siempre mi amor Opa, oba Opa 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 Solo quiero estar contigo mi amor Tú y yo para darnos calor Yo seré tu luna y tú serás mi sol En el universo lleno de amor Yo seré tu luna y tú serás mi sol En el universo lleno de amor Solo quiero estar contigo mi amor Tú y yo para darnos calor Yo seré tu luna y tú serás mi sol En el universo lleno de amor Yo seré tu luna y tú serás mi sol En el universo lleno de amor Yo seré tu luna y tú serás mi sol Yo seré tu luna y tú serás mi sol Yo seré tu luna y tú serás mi sol Yo seré tu luna y tú serás mi sol Si filmaciones robles, humildemente hay Repítala, por favor ¡Vaya, Wilmer! Le recordamos al público que no estamos cobrando para bailar por el momento Así que aprovechen, baile gratis Oiga, es correcto, la entrada totalmente gratis Se puede tomarse su cerveza bien pero bien fría Igual manera, agua, soda y todo lo que encuentre en el bar Así que ya lo saben, la entrada totalmente gratis Por acá también el amigo Ricardo Miranda, feliz día del locutor Claro que sí colega, gracias, gracias Igualmente, recíproco, el saludo